Derecha 9, sale izquierda 9 ya para 60, ojo frenar, derecha 8 ya, alargar, no cortar, 80 y frenar izquierda 7 ya ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estás bien! ¡Mierda ya! ¡Mierda! 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 ¡Estás bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira pero arranca! ¡Mierda ya! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Sí, sí, sí! ¡Mira pero arranca! ¿Puedes? No, 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 está la rueda por ahí ¿Sí, seguro? Sí, sí, fuera ¿Seguro? Fuera, fuera, fuera